Atención patrullas, nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitaré todas las unidades disponibles en el código 3. Preparad puestos de control. Lo he perdido. Al resto de unidades se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya.